Vamos a recordar al maestro Humberto Urbán, quien fue la primera voz de los Andes en esa primera etapa en la que iniciaba los Andes. Dice por ahí, nos platica que la primera voz original José Luis Segura de repente se iba de paseo, quién sabe a dónde, no lo encontraba. Así que tenían compromisos que cumplir con la compañía y pues bueno, de ahí que los primeros éxitos los grabó José Luis, también Pancho Escamilla y también el maestro Humberto Urbán. Esta es una de las cuatro canciones que grabó el maestro Humberto y se llama No sé por qué vuelves. No sé por qué vuelves a mí esperando borrar el pasado. Llegas al fin pretendiendo mi amor ya enterrado. Tú crees que algo se apaga el rencor y que al calor de tus besos tendrás mi perdón. Pero ya después el tiempo ha cambiado. Como el pasar de los días mi llanto ha secado. No sé por qué vuelves a mí esperando borrar el pasado. No cabes más en mi vida. Y ya en tu mar te dejaste otro amor. Ya en tu mar te dejaste otro amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!